Música Jefe de Nuevo Laredo Que pronto se le olvidó Que anduvimos de panteros Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Música Hoy porque traes un informe Y traes la ley en tus manos Y olvidas que yo fui el hombre Que una vez te dio la mano Cuando la lazo que andaba Se volteó y se anda abogando Música No me recuerda el pasado Música Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Música Música Sabe que estoy desarmado De eso no tengas pendiente Con morir me había soñado En las manos de un valiente Y que ganara otro grado Que luciera entre su gente Música A su pistola y su mano Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Gramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo Música De lo que él nunca creía Música Luego que ya lo mató Música Se quedó muy pensativo Música Y se apuntó al corazón También pegándose a un tiro Para que quiero la vida Música Y mate a mi gran amigo Música Complacemos con esa por ahí Aplausos Juan Marta Juan Marta Palguero La mariquita La mariquita Para que la bailen zapateadito Pues complacemos Seguida la mandamos La vida presta Para que la cante mi compa Humberto Dale Hay celo para acá también Le mandamos la mariquita Pues para que la bailen zapateadito Y le gocen Para la güera La güera de Xcolandia Música 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 Yo sé muy bien Yo sé muy bien Que no me quieres Más sin embargo Más sin embargo Yo te amo Con que me dejes Que tú me quieras Si yo te quiera Que me interesa Si tú me quieres Si o no Yo lo que siento Es un poquitito Es un poquitito De sentimiento Pero no lloro Pero no lloro No tiene caso Nada me gano Con que me mires Que estoy llorando Si no me quieres Yo con quererte Eres un poquitito Y yo con que me dejes Y mis amigos Me aconsejan Que ya te dejes Que no seas tonto Que no me quieres Y yo les digo Que no necesito Que me lo digan Con que te quieran Que el mundo ruede Y el día Que tú me digas Que yo te deje Te dejo Y aunque me cueste Toda la vida No importa Que llores Y sufras Todos los días Pero hasta que digas Que yo te deje Será ese día Y el día Que tú me digas Que yo te deje Te deje Y aunque me cueste Toda la vida No importa Que llores Y sufras Todos los días Pero hasta que digas Que yo te deje Será ese día Y mis amigos Me aconsejan Que ya te deje Que no seas tonto Que no me quieres Y yo les digo Que no necesito Que me lo digan Con que te quieran Que el mundo ruede ¡Vámonos! Es que... Es que... Es que... Es que me llana Es que... Es que... Es que le llana ¡Oh! ¡Ey! ¡Eh! ¡Oh! Oh, 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 mi niña ¡Oh, oh, 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 oh! No, no, no te vayas No, no, no te alejes Mira mi niña que me dan celos y me desvelos Por tu amor Por tu mundo mi reina Por tu mundo mi reina Me acostumbraste con las primicias de tus caricias y tu pasión Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Cuando me dices si muero de emoción Cuando me dices no muero de dolor Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Oh, oh mi amor Oh, oh mi amor Oh, oh mi niña Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Oh, oh mi amor Oh, oh mi amor Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón Por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi gran agua Muy cerquita del palma Yo te voy a estar en el agua Para poderlo pescar Camarón pelo tú quieres Camarón pelo te doy Camarón pelo tú quieres Camarón pelo te doy Camarón pelo te lo prefieras Cuando así doy conmigo ¡Oh! ¡Ese es el pancorro! ¡Eh! ¡Puro ojito hueco! ¡Eh! 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 Cuando vamos a la playa Llevo mi bote de hierro También llevo mi guitarra Para alegrar el corazón Ahí tengo mi gran agua Muy cerquita del palma Pronto voy a estar en el agua Para poderlo pescar Camarón pelo tú quieres Camarón pelo te doy Camarón pelo prefieres Con esa cita y con limón Camarón pelo tú quieres Camarón pelo te doy Camarón pelo prefieres Con esa cita y con limón ¡Sigue! ¡Vale, gordo! ¡Vámonos, gordo! ¡Eh! 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 Tú me pides camarón Y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón Por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua Muy cerquita del palmar Yo te lo voy a dejar en el agua Para poderlo pescar Camarón pelo tú quieres Camarón pelo te doy Camarón pelo prefieres Con esa cita y con limón Camarón pelo tú quieres Camarón pelo te doy Camarón pelo tú quieres Con esa cita y con limón ¡Eh! 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 La pecosita me robó mi corazón Porque la quiero y ella es toda mi ilusión Cuando la veo quisiera besarle Sus labios tan rojos Tan rojos como el sol Ella es la luna que ilumina mi jardín Donde ella sale conmigo a platicar Donde millones de estrellas alumbran El globo terrestre de nuestra humanidad Ella es más linda que una perna azul La que se encuentra en el fondo del mar La quiero tanto que me hace llorar Ella me dice ya no sufran más No llores mi alma que me hace pensar Que tus caricias me harán olvidar Porque esas lágrimas que tú derramas Yo te aseguro no las perderás ¡Ay! 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 Y ella es mi compa Penelo Para su gente Para su familia Castro Ruiz Ella es más linda que una perla azul La que se encuentra en el fondo del mar La quiero tanto que me hace llorar Ella me dice ya no sufras más No llores mi alma que me haces pensar Que tus caricias me harán olvidar Porque esas lágrimas que tú derramas Yo te aseguro no las perderás Corazón de oro por la raza de la Trinidad Un día 28 de enero Como me hiera esa fecha A don Lamberto Quintero Lo sella una camioneta Y bajan con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Y un compañero le dice No sigue una camioneta Y Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Ya cerquita del salado Rubieron doce de quince Ahí dejaron un muerto Enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señor Eso es cierto Ahí le va mi compa Esquer Hierro La gente no lo fue A mi pancito Laredo Hierro Un hombre fuera de serie Alegre y enamoreado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando dos balas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Tres días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí cayeron tres hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuerdo a Lesbio a Lamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta Encoli acá Con mi compa Pancito Laredo Cumplací Ciencias de la ciudad Mi gusto es, y quién me lo quitará Solamente el Tío del Cielo me lo quitan Mi gusto es, el amarte jovencita Lo tenés, lo tenés, hay que alcanzar Mi gusto es, pero jovencita Yo te deje seguir amando Pero chaparrita, yo te deje seguir los besos Y adonde estés, y aunque me dejen en cuenta Lo tenés, lo tenés, lo tenés Lo tenés, lo y cantaba mi gusto es Lo tenés, lo tenés, lo tenés Lo tenés, lo tenés Mi gusto es, y quién me lo quitará Solamente el Tío del Cielo me lo quitan Mi gusto es, el amarte jovencita Lo tenés, lo tenés, hay que alcanzar Mi gusto es, pero jovencita Y yo te deje seguir amando Y yo te deje seguir los pasos Y en donde estés, y aunque me deje Lo tenés, lo tenés, lo tenés Señores, traemos la orden De registrar Nayarit El funcionario le dice Yo soy un pueblo cercano Por favor, quiero pedirle Deje que no sea molestado Mi pueblo es altavista Ay, no encuentran contrabando El federal se salió Con una duda clavada Lo que el señor le pidió Era una cosa muy rara Casi al momento ordenó Que ese pueblo lo llevara Sorpresa que se llevaron El reten lo habían formado Deje ni un trailer escoltado Por judiciales y narcos Luego le marcan el alto Con los cuernos Contestaron Aquella noche de infierno Se oyen gritos de terror Cuando llegan los refuerzos Nadie se identificó Entre ellos se masacraban Sin tener su compasión Por ahí se escuchan rumores Que todo fue controlado Que todo fue controlado Hay que daron muchos muertos Y nunca fue publicado La carga donde quedó De aquel alto funcionario Pero es la ley de la vida Siempre los de abajo paguen Porque hay muchos allá arriba Que nunca les hacen nada Uno se juega en la vida Y otros se gastan la lana Seguimos por la zapiando Juan Marta Vamos a complacer Falta una Se llama la playa Y nos vamos señores Sale Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa Caminaba un día por la playa Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi fuerte corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi fuerte corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi fuerte corazón Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi fuerte corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi fuerte corazón Enloquecían a mi fuerte corazón Enloquecían a mi fuerte corazón Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mí por el corazón De los pasos de la cuna que bailaba como una diosa yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mí por el corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mí por el corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mí por el corazón Con permiso, mis gracias por aguantarnos A mi banda, Guasalén, un beso, viva Valentín, buenas tardes, buenas noches Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor mi corazón me aniquila Que pa' probar de tus besos me olvidé Y me buscaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Que hasta no ganas de gritar Sair volviendo y preguntar Que lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No querrás me contestar Que ya no puedo sabordar Que estoy odiando a tu vida Porque me quiero por ella Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte A ver la gente Acá en Quiero que sepas la verdad Acá entre nos Siempre te voy a recordar Que ya no pienso la verdad Y hoy caminado ya no estás No sé nada más de dónde estás Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque eres mi oponería Humberto Dale Ahí solo para acá también Le mandamos a la mariquita pues Para que la baile, se patee y le goce Con la güera La güera de Viscolandia Mariquita se llamaba la que vive junto al río Tampame con tu rebueso que ya me muero de frío Mariquita se llamaba la que vive junto al río Tampame con tu rebueso que ya me muero de frío Mariquita se llamaba la que vive junto al río Tampame con tu rebueso que ya me muero de frío Mariquita se llamaba la que vive junto al río Tampame con tu rebueso que ya me muero de frío Mariquita se llamaba A mi compa Sergio Luna que nos acompaña ¿Dónde está? Estoy de cuenta Dale, mi vero ¿Por qué me la lleve? Su mamá se me enojó ¿Por qué me la lleve? ¿Por qué me la lleve? Su mamá se me enojó ¿Por qué me la lleve? Yeah, a la de copa, a la de copa renal Mariqueta dame un beso, tu mamá me lo mandó Mariqueta dame un beso, tu mamá me lo mandó Mi mamá va a matar en mí, pero en mí, porque está yo Mariquita, dame un beso, mi mamá me lo mandó Mi mamá va a matar en mí, pero en mí, porque está yo Mariquita, dame un beso Ay, ay, ay Sale pues, por ahí me malaron de vino Buscando, moliendo caña en su ranchito querido Buscaban a Baltasar, para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores, con experiencia al corrido Un venado lambareado, es difícil de cazar Y aunque le pongas la trampa, tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas, se les veló Baltasar Solo el que carga el morral, le sabe su contenido Por eso la federal, quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada, se le acabó en el camino Me fue con rumbo a Guasave, montado en su bailador Su caballo preferido, que él lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango, que un corrido una canción Vámonos ¡Vámonos! Y le hago a mis amigos de seguridad pública Por acá A la gente de la municipal Por todos mis grupos A la federal, a la de la estancia y al estado ¡Ahí! Algo chicoteito si tiene alguna canción especial nos avisa con un papelito muy amable Si le quiere poner el sinorno le hace Nos damos esto que se llama la primavera Y esto porque se acuerda el paso doble Hiciste para mi como la primavera que se va Y me dejas al partir recuerdo de un amor que no vendrá Oye mi triste ruego luego te acordarás de mi Ya no me importan tus desprecios Te seguiré queriendo hasta el morir Sigue, sigue, sigue acá ¡Uh! ¡Aca, dedo! ¡Aca, dedo! Hiciste para mi como la primavera que se va Y me dejas al partir recuerdo de un amor que no vendrá Oye mis tristes ruego luego te acordarás de mi Ya no me importan tus desprecios Te seguiré queriendo hasta el morir ¡Vamos! ¡Vamos Recio! ¡Eh! ¡Vero Sonora! ¡Esto es para mi como la primavera que se va Y me dejas al paretir Recuerdo de un amor que no vendrá Oye, mi triste ruego Luego te acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios Te seguiré queriendo hasta el morir Hola gente de Guaymas, también saludos que andan por ahí cerca Le mandamos un corredito por ahí que se llama Se les peló Baltazar Para todos los yabudos que nos acompañan La pecosita me robó mi corazón Porque la quiero y ella es toda mi ilusión Cuando la veo quisiera besarle sus labios Tan rojos, tan rojos como el sol Ella es la luna que ilumina mi jardín Donde ella sale conmigo a platicar Donde millones de estrellas alumbran El globo terrestre de nuestra humanidad Ella es más linda que una perna azul La que se encuentra en el fondo del mar La quiero tanto que me hace llorar Ella me dice ya no sufras más No llores mi alma que me haces pensar Que tus caricias me harán olvidar Porque esas lágrimas que tú derramas Yo te aseguro no las perderás Ay, ay, ay Ay, ay Ella es más linda que una perna azul La que se encuentra en el fondo del mar La quiero tanto que me hace llorar Ella me dice, ya no sufras más No llores mi alma que me haces pensar Que tus caricias me harán olvidar Porque esas lágrimas que tú derramas Yo te aseguro, no las perderás Caminaba en día por la playa Cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi fuerte corazón En compás de la clima que bailaba Como una diosa, yo la adoré En compás de la clima que bailaba Como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi fuerte corazón Enloquecían a mi fuerte corazón Caminaba en día por la playa Cuando de pronto me enamoré Caminaba en día por la playa Cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi fuerte corazón Enloquecían a mi fuerte corazón En compás de la clima que bailaba Como una diosa, yo la adoré De compás de la clima que bailaba Como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi fuerte corazón Su mirada, su pelo y su fuerte corazón Enloquecían a mi fuerte corazón Caminaba en día por la playa Cuando de pronto me enamoré Caminaba en día por la playa Cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi fuerte corazón De compás de la clima que bailaba Como una diosa, yo la adoré De compás de la clima que bailaba Como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi fuerte corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi fuerte corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi fuerte corazón Con permiso, mis gracias por aguantarnos A mi banda Guasalén Y a mi banda Guasalén Y a mi banda Guasalén Buenas noches Algo chicoteito Si tiene alguna canción especial Nos avisa con un papelito Muy amables Si le quiere poner el sinón No le hace Nos damos antes Que se llama la primavera Y esto porque se acuerda El paso doble Hiciste para mí Como la primavera que se va Y me dejas al partir Recuerdo de un amor que no vendrá Oye, hiciste el ruego Luego te acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios Te seguiré queriendo hasta el morir Sigue, sigue, sigue acá Tú fue para mí Como la primavera que se va Y me dejas al partir Recuerdo de un amor que no vendrá Oye, mis tristes ruego Luego te acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios Te seguiré queriendo hasta el morir Vámonos Recio Vámonos Recio ¡Vámonos Recio! ¡Frasónora! 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 Desde para mí, como la primavera que se va Y me dejas al partir, recuerdo de un amor que no vendrá Oye, mi triste ruego, luego te acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios Te seguiré queriendo hasta el morir Un día 28 de enero, como me hiera esa fecha A don Lamberto Quintero, lo seguía una camioneta Y van con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Y un compañero le dice, no sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Ya cerquita del salado, rompieron doce de quince Ahí dejaron un muerto, enemigo del Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señor, ese es cierto Un hombre fuera de serie, alegre y enamoreado Platicando con su novia, él estaba despidado Cuando dos balas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo Tres días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí cayeron tres hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuerda a Leskia Lamberto Nunca se podrá olvidar Por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán Con mi compa, con Panchito Laredo Con Placivo Con mi compa, con Panchito Laredo 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 Mi gusto es Que quien me lo quitará Solamente Tío de Cielo Me lo quitan Mi gusto es De la amarte jovencita No te beso No te beso No te beso No te beso Y que al cabo mi gusto es Pero jovencita Pero jovencita Yo te beso Seguir amando Pero chaparrita Yo te beso Seguir los besos Y a donde estés Y a donde estés Y aunque me dejen en cuenta Sólo No te beso No te beso Y que al cabo mi gusto es Lo que es Mi gusto es, y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es, el amarte jovencita Yo pienso, no pienso, y que al cabo mi gusto es Pero jovencita, yo te deje seguir amando Pero chaparrita, yo te deje seguir los pasos Y en donde estés Y aunque me den de buen abrazo No pienso, no pienso, y que al cabo mi gusto es Es que, es que, es que Mariana Es que, es que Libana Oh, oh, oh mi niña Oh, oh, oh mi niña Eres tan linda cuando sonríes que me traes loco Por tu amor Oh, oh, oh mi niña Oh, oh, oh mi niña Palores nuevas que me desdeñan cuando me niegas tu gran amor No, no, no te vayas No, no, no te alejes Mira a mi niña que me dan celos y mis velos Por tu amor Por tu amor Por tu, mi reina Por tu, mi reina Me acostumbraste con las primicias de tus caricias y tu pasión Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Cuando me dices sí me muero de emoción Cuando me dices no me muero de dolor Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor ¡Eh! 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 ¡Ay, qué mocha! ¡Vieja! ¡Vaneria! ¡Gabriela! ¡Eh! ¡Es que! ¡Eh! ¡Vale, cuñado! ¡Cheque! No, no, no te vayas No, no, no te alejes Mira a mi niña que me dan celos y mis velos Por tu amor Por tu, mi reina Por tu, mi reina Por tu, mi reina Me acostumbraste con las primicias de tus caricias y tu pasión Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Cuando me dices sí muero de emoción Cuando me dices no muero de dolor Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor ¡Eh! 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 ¡Eh Salmero Oh, oh, mi niña Oh, oh, mi amor Oh, oh, mi niña Oh, oh, mi amor Oh, oh, mi niña Oh, oh, mi amor Para la gente que está en la esquina Me está sonando mi víper y también mi celular Ha de ser otro pedido de mi marca original No se me agüiten compitas, yo se las he de entregar Primero rasgo un paquete, su perfume en los del cuarto Las piedritas bien molidas hacen atractivo el guato Luego las echo a las bolsas, me voy y me están esperando En el camino la pruebo para poder calibrar Lo caliente que es el rancho, las calles de esta ciudad Por eso no me preocupo, malverde mi adecuidad El molino que tenía Yo ya lo mandé guardar Porque a mi nuevo mercado quizá no le va a gustar Que les entregue machaca, hoy les vendo original La reina bien lavadita tiene un sabor especial El escorpión y la crackman no lo vayan a olvidar La lluvia de oro y la polo saben el sueño a quitar En puro salón de baile, ahí me van a encontrar Tomando pura bujana, con morretas pa' bailar Si quieren hacer negocio, me marcan al celular Complacimos pa' el Kiki, pa' el Fausto Hay una canción que me está pidiendo mi compa Cuadras Con tu gusto, le complacemos, se llama La Vida Prestada Mi compa Cuadras y su gente, claro, sí, muy bueno ¿Por qué te vas de mí? Si yo también de ti estoy enamorado Quiero saber también del amor que te di ¿Y dónde lo has dejado? Porque a decir de algo ya no puedo estar un día más ya solo Siendo una tempestad, tal vez me va a matar Y tú te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que deja tu partida Intentar instalar la forma ya Vivir, vivir, ser tu cariño Te digo de verdad que me hace falta Pronto la alergia al niño Porque a decir verdad yo ya no puedo estar Un día más ya solo Siento una tensión, tal vez me va a matar Tú te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor Devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor Y que deja tu partida Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no me quieres Más sin embargo, más sin embargo Yo te amo Con que me dejes que tú me quieras Si yo te quiera Que me interesa si tú me quieres Si o no Yo lo que siento es un poquitito De sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me gano con que me mires que estoy llorando Si no me quieres yo con quererte soy muy feliz Y mis amigos me aconsejan que ya te dejen Que no seas tonto, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quieran, que el mundo ruede Y el día que tú me digas que yo te deje Te dejo Te dejo Y aunque me cueste toda la vida No importa que llores sufra todos los días Pero hasta que digas Que yo te deje Será ese día Y el día que tú me digas que yo te deje Te deje Será ese día Y mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no seas tonto, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quiera Que el mundo ruede Estando moliendo caña en su ranchito querido Buscaba en abastasar para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores con experiencia al corrido Un venado lambareado es difícil de cazar Y aunque le pongas la trampa tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas, se les veló al tazá Solo el que carga el morral le sabe su contenido Por eso la federal quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada, se le acabó en el camino Me fue con rumbo a Guasave, montado en su bailador Su caballo preferido, que él lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango que un corrido una canción ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Oh, oh, oh mi niña, oh, oh, oh mi niña Eres tan linda cuando sonríes que me trae loco por tu amor Oh, oh, oh mi niña, oh, oh, oh mi niña Paleras nuevas que me desveñan cuando me niegas tu gran amor No, no, no te vayas, no, no, no te alejes Mira mi niña que me dan celos y mi revelos por tu amor Por tu, tu mi reina, por tu, tu mi reina Me acostumbraste con las primicias de tus caricias y tu pasión Oh, oh mi niña, oh, oh mi amor Cuando me dices si me muero de emoción Cuando me dices no me muero de dolor Oh, oh mi niña, oh, oh mi amor Oh, oh mi niña, oh, oh mi amor No, no, no te vayas, no, no, no te alejes Mira mi niña que me dan celos y mi revelos por tu amor Por tu, tu mi reina, por tu, tu mi reina Me acostumbraste con las primicias de tus caricias y tu pasión Oh, oh mi niña, oh, oh mi amor Cuando me dices si me muero de emoción Cuando me dices no me muero de dolor Oh, oh mi niña, oh, oh mi amor Oh, oh mi niña, oh mi amor Oh, oh mi amor Vamos a querer, bailame como goce, ay se lo pote, se lo pote, vamos, vámonos con todos los violantes que me llamen Salmero Oh, oh mi niña, oh, oh mi amor Oh, oh mi niña, oh, oh mi amor Oh, oh mi niña, oh, oh mi amor Para la gente que está en la esquina lo complacemos pues Me está sonando mi beeper y también mi celular Ha de ser otro pedido de mi marca original No se me agüiten con pitas, yo se las he de entregar Primero rasgo un paquete, su perfume en donde el cuarto Las piedritas bien molidas hacen atractivo el guato Luego las echo a las bolsas, me voy, me están esperando En el camino la pruebo para poder calibrar Lo caliente que está el rancho, las calles de esta ciudad Por eso no me preocupo, malverde mi adecuidad ¡Ja, ja, ja, ey! ¡Hala, poneconco, muerto, palcheque! ¡Lerva! ¡Palcheo! ¡Zona, duro, alzana, Ignacio! El molino que tenía yo ya lo mandé guardar Porque a mi nuevo mercado quizá no le va a gustar Que les entregue machiaca, hoy les vendo original La reina bien lavadita tiene un sabor especial El escorpión y la crackman no lo vayan a olvidar La lluvia de oro y la polón saben el sueño quitar En puro salón de baile ahí me van a encontrar Tomando pura bujana con morretas pa' bailar Si quieren hacer negocio me marcan al celular Complacemos pa' el Kiki y pa' el Fausto Hay una canción que me está pidiendo mi compa Cuadras Con tu gusto le complacemos Se llama La Vida Prestada Mi compa Cuadras y su gente, claro, sí, muy bueno La Vida Prestada De ti estoy enamorado Quiero saber también del amor que te di ¿De dónde lo has dejado? Porque a decir de algo ya no puedo estar un día más ya solo Siendo una tempestad tal vez me va a matar Y tú te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que deja tu partida ¡Ja, ja, 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 ja! A la cachete Primero vellano, un saludo, un pechote Intentaré hasta hablar en la tuerca De verle al centro, cariño Te digo de verdad que me hacen falta Tú como la alergia al niño Voy a decir verdad Yo ya no puedo estar un día mal ya solo Siento una tendencia, tal vez me va a matar Tú te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor Devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor Y que deja tu partida Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no Me quieres Más sin embargo, más sin embargo Yo te amo Con que me dejes que tú me quieras Si yo te quiera Que me interesa si tú me quieres Sí o no Yo lo que siento es un poquitito de sentimiento Pero no lloro Pero no lloro, pero no lloro Espera que el mundo ruede Que el mundo ruede Y el día que tú me digas Que yo te deje Te dejo Y aunque me cueste toda la vida No importa No importa que llore y sufra Todos los días Pero hasta que digas Pero hasta que digas Que yo te deje Será ese día Ay, 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 ay Y mis amigos me aconsejan Que ya te deje Que no sea tonto Que no me quieres Y yo les digo Que no necesito que me lo digan Con que te quieran Que el mundo ruede ¡Vámoslo! ¡Eh! Música Pescando, moliendo caña En su ranchito querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia al cordillo Un venado lambareado Es difícil de cazar Y aunque le pongas la trampa Y en experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se les veló Baltazar ¡Ay, ay, ay! Y arriba con el caja En el lobo allá ¡Vámoslo! Por la mafia, por favor ¡Fíjale! ¡Vámoslo! 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 Música Solo el que carga el moral Le sabe su contenido Por eso la federal Quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada Se le acabó en el camino Se fue con rumbo a Guasave Se fue con rumbo a Guasave Monta de su bailador Su caballo preferido Que él lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango Que un corrido una canción ¡Vámoslo! 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 Audiojungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.